Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video de... Estamos jugando aquí, Where Is My Waiter 2 Bueno, les voy a decir que estoy en otro dispositivo Bueno, vamos a jugar Where Is My Waiter 2 Bueno Vamos a empezar Muy bien, ese es el nivel 1 Bueno, este es Swampy el cocotrillo Swampy el cocotrillo como salió arriba Me faltó un patito Bueno Tengo que recoger todos los patos O si no, no puedo jugar después los niveles al revés Nope Ok, esta vez ya cogí todos los patos Vamos al siguiente nivel Muy bien, en el 2 tengo que coger 6 patitos Vamos Ok Ok Hay agua, bueno Ah, no, espero que se me hagan iniciar ya Bueno, aquí tenemos nuestro primer patito No, 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 se me pierde el agua, 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 se me pierde el agua Vamos a hacer caer todo el agua El patito Se ve a volver ese pato Bueno Bueno, se oyó otro patito Se ve a volver ese pato Vamos a conseguir los 6 patos Los 6 de 6 Vamos a conseguir los 6 patos 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 Bueno, conseguimos los 6 patitos Vamos a seguir Bueno, tenemos que llevar el agua y el swampy Lo que vamos a hacer es esto y eso Lo bueno que lleve la menor agua a él Vamos a recoger el pato Para no tener que poder cogerlo, ok Ok, ya conseguimos conseguir más agua Dice 3 de 6 Ah, vale, ok, si es verdad Hay otro ¿Está bien, Paco? Dice 1 de 6 Ok, bien, 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 bien Ahora debajo Bueno, vamos a cerrar un poco de agua y obviamente no es para tanto No me digas que no fue lo suficiente A ver, vamos a ver si nos puede dar el patito o no Muy bien, intentaremos llevar la menor parte del agua al agujero Bueno, ustedes se ven por acá La mayor parte del agua va a ir para allá Y esto, vamos a ver si es ahora Sí, sobró Bueno, chicos, ahora sí Bueno, esta vez sí nos dejo Vamos al cuarto ¿Qué será esto? A ver, vamos a ver Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, en este nivel hay que petar los patos No podemos recoger ningún pato Ay, no No podemos recoger ningún pato por ahora Ok, ok, ok No, no No, no, no Se va a coger, se va a coger No, no, cojan A ver Muy bien, en este nivel se ve No Que se pierda la parte del agua Que se pierda la parte del agua Ok Ok, sí nos da los patitos Igualmente Bueno, conseguimos mejor esa aspiradora Es guante Bueno, vamos al nivel normal Bueno Ok Ok Llevamos más que suficiente Para que se pierda la parte del agua Bueno Bueno No, los patitos de nuevo Bueno Hay que esquivar los patos No Bueno Bueno, gracias No 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 me di cuenta que se cogió ¿Qué podemos hacer? No No quiero que se recoja ningún pato A ver Vamos a ver si podemos hacer estos Primero Llevamos el agua por acá Cuando sea lo suficiente Abrimos esta parte No se va a ir Se va a ir Se va a ir No, no, no No, no No se vayan 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 Ok, ok Ok Y ahora abrimos esta parte Y eso Listo Vamos al siguiente Bueno Bueno Vamos primero A descuamping Ok Ok Vamos a regresar de nuevo Bueno Los dos Los dos al mismo tiempo No, no Que no se pierdan No, que no se pierdan Que no se pierdan No se pierdan Ok No se pierden No se pierdan No, tengo que tibre esta parte Ok 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 Ahora ponemos esto aquí Lo activo Ok No, no se pierda No se pierda No se lo he intentado ¿Quién que llega por lo menos uno? Ok, llegó Tienes más agua Que suficiente para el mar Bueno chicas, espero que les dejen mis amigos Y denle un like Y activen la campanita de notificaciones Bueno, si nada más que decir Chao Bueno Antes de decirle Quiero Hacer algo Bueno Esto va a Mandar para mi tablet Y es que No estoy grabando con mi tablet Estoy grabando con mi teléfono Bueno, se los den igualmente en un video Pero igualmente se los explico Bueno chicos Les doy nada más que decir Chao Ya está